En mi escuela ESB número 9 tenemos las orientaciones Economía y Administración y Educación Física. A la mañana hacemos todo lo que es mini emprendimientos. Nosotros a la mañana tenemos lo que es SIG, Teoría de las Organizaciones y todas esas cosas. Nosotros tenemos un kiosco, que es lo que manejamos nosotros en toda la escuela. Y a la tarde hacen todo lo que es Educación Física. Y a la mañana salen afuera de lo que vienen al CEF, van a Argentino y a hacer todas las actividades físicas. Contanos vos, ¿por qué los chicos deberían elegir tu escuela o por qué la elegiste vos? Bueno, yo la elegí porque me gusta la modalidad que tiene. Los chicos la deberían elegir porque es una buena oportunidad.